A pocos metros de su destino final, la terminal de transportes del norte se accidentó este colectivo de Cotrayal que se movilizaba por la paralela. El exceso de velocidad habría ocasionado el volcamiento que dejó una persona muerta y tres heridas. El más ayunando muy duro, siempre venía muy rapidito, cuando menos pesado yo vi que él perdió el control, el carro colebrió y ya se volteó y fue donde nos salimos por la ventana. El vehículo con capacidad para 19 pasajeros transitaba con el cupo completo. Al coger una curva, al parecer por exceso de velocidad, la buseta en la que venían parte de estos pasajeros del bus inicial termina sufriendo un volcamiento lateral. Los pasajeros del colectivo accidentado habían abordado el vehículo en Yarumal después de que un bus de Espreso Brasilia en el que viajaban desde la costa atlántica presentara problemas mecánicos. Al llegar al sitio encontramos tres lesionados, los cuales fueron entregados a cada una de las ambulancias muy inmovilizados y transportados a la IPS Universitaria, Pablo Tobón y la Bolivariana. Durante este puente festivo por las vías de Antioquia transitaron más de 100 mil vehículos y se impusieron más de 430 comparendos. Gracias por ver el video.